El Kyuubi le dice a Naruto, desperdices mi chakra, Naruto le responde, que quieres, que extraño, te sientes solo y quieres hablar con alguien, estoy ocupado, no molestes, Kurama le responde, de verdad vas a terminar la guerra tu solo? ¿No? Hablamos después de que terminó la guerra, va y le responde a Naruto, Kurama le dice, al matar a tus amigos, seguirá el odio en ti, que piensas, eliminar a tus enemigos antes, pero si derrotas a tus adversarios, te odiarán, en serio podrás tu solo? Naruto le responde, deja de subestimarme, ya no soy el mismo, Kurama le responde, no lo entiendes, Bokon, eres un tonto, no podrás tu solo, no podrás eliminar el odio de todos, la guerra ya inició, hay muchos muertos y odio, hasta Sasuke está lleno de ira, y que hiciste? Naruto le responde, no importa quien eres, no aguantarás, ni borrarás ese odio, Naruto le responde, ya terminaste de hablar, que dices mucozo, le responde el Kyuubi, escucha, tu eres el que ignora, dice Naruto, responde Kurama, no te sientas tan seguro, si ni siquiera pudiste salvarte a Sasuke, Si duro de lo que digo, ahí si estoy perdido, salvaré a Sasuke, dice Naruto, y terminaré con esta guerra, el Kyuubi responde, has aprendido a desafiarme, Naruto dice, Kurama, me gustaría que un día te liberes de ese odio que llevas dentro, He sufrido mucho por tu culpa, pero sé, que no es bueno, dejarse manipular, por el odio, te quedo claro, el Kyuubi responde, eres tonto, soy el Kyuubi, todavía no he caído tan bajo, como para que me mandes, que te crees, respeta, Soy una masa de odio, y Naruto le responde, queda claro, ya no soy un niño, vale la pena, nos vemos.